Tarsicio José Sabino Marcano, me llaman Ringo. ¿Por qué? ¿Eres de dónde? Las Piedras del Valle. ¿Por qué? ¿Cuánto tiempo tienes haciendo este negocio? Como un año, un año y medio más o menos. ¿Empezaste cómo? A raíz de la situación del país y la cuestión, porque yo soy albañil y me puse a hacer mis bombas y mi cuestión y... Me ha ido bien con las bombas. Me paro a la una de la mañana, amaso, luego las dejo reposar y ya a las ocho de la mañana estoy por acá vendiendo. Bueno, tenemos que trabajar, tratar de sobrevivir, de subsistir acá en Venezuela, porque está difícil, la vida está dura acá en Venezuela. La invitación a comer acá en el Boulevard Guevara, las mejores bombas de Margarita.